Hola, hola, mi nombre es Eder Harrison González, soy profe en la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de Confama y hoy te tengo una invitación especial para que creemos un magnífico libro en una técnica llamada Pop-Up. Es una técnica que nos permite pasar de dos dimensiones a una tercera dimensión para encontrar una nueva forma de narrar nuestras historias. También porque desde el arte podemos llegar a las personas, que en el arte y en la palabra encontremos una forma de abrazarnos. Te invito para que realices este proyecto conmigo. Para empezar, te contaré la historia de este cuento y después te enseñaré a hacerlo. Así que, alista tus materiales, vamos a comenzar. El cuadrado de Mondrian quiere ser cíclope, de Violeta Monreal. El cuadro de Mondrian se aburría de no hacer nada. El rectángulo amarillo estaba aburrido. Los dos rectángulos azules estaban aburridos. El cuadrado rojo estaba muy aburrido. Las tiras negras estaban aburridas. Cuando un cuadro se aburre, puede pasar cualquier cosa. Sucedió en invierno, el 2 de febrero, a las 3 en punto, que el cuadrado rojo grande ya no aguantó más el aburrimiento. Y de un salto, escapó del cuadro de Mondrian, gritando. Quiero hacer algo útil. Quiero ser un cíclope. El rectángulo amarillo se ofreció a ser la cabeza del cíclope. Con cabeza podrás pensar. Lo que no sé es si, siendo cíclope, podrás hacer algo útil. Dijo. Quiero ser útil. Necesito pantalones. Los dos rectángulos azules saltaron del cuadro de Mondrian. Con pantalones no tendrás frío. Lo que no sabemos es si, siendo cíclope, podrás hacer algo útil. Dijeron. Quiero ser útil. Necesito piernas y también necesito pies. Dos tiras negras se partieron en cuatro trozos y se colocaron bajo el cíclope haciendo las piernas y pies. Con piernas y pies podrás andar y correr. Lo que no sabemos es si, siendo cíclope, podrás hacer algo útil. Dijeron las tiras negras. Quiero ser útil. Quiero brazos y quiero manos con dedos. Una tira negra se partió en dos y se colocó en los hombros haciendo los brazos del cíclope. Y otra tira negra se partió en diez para hacer los diez dedos de las dos manos del cíclope. Con brazos y manos podrás dar abrazos y tocar cosas. Lo que no sabemos es si, siendo cíclope, podrías hacer algo útil. Dijeron las tiras negras. Quiero pelo. Quiero ser útil. Las dos últimas tiras negras se partieron en muchos pequeños trozos y se colocaron en la cabeza haciendo de pelo. Yo no conozco a ningún cíclope que, por tener pelo, haya conseguido hacer algo útil. Dijeron las dos últimas tiras negras del cuadro de Mondrian. Oh, no puedo ver. Quiero un ojo. Quiero ver. El cíclope no tenía ojo. No podía ver y ya no quedaba nada de nada en el cuadro de Mondrian que pudiera servirle. Sus piernas tropezaban. Las manos se hacían heridas cada vez que se caía y su pelo se despeinaba. El cíclope no sabía qué hacer hasta que tuvo una idea. Voy a pedir un ojo a los cuadros de otros pintores. No puedo ver. Entonces, muchos otros cuadros le ofrecieron la posibilidad de tener sus ojos. Habían ojos para todos los gustos, para simplificar los problemas, como en los cuadros de Malevich. Para disfrutar de los colores, como en los cuadros de Matisse. Para curiocear, como en los cuadros de Clay. Para mirar diferente, como en los cuadros de Miró. Para asustar, como en los cuadros de Kandinsky. Y para soñar, como en los cuadros de Magritte. Me probaré todos los ojos. Tengo que elegir uno, pero me gustan todos. Asustar, curiocear, simplificar, soñar, iluminar, mirar, disfrutar. Eligió el ojo de Picasso. Para iluminar en la oscuridad. Porque quiero ser algo útil. Por fin, el cuadro rojo del cuadro de Mondrian ha hecho realidad su deseo. Se ha convertido en un cíclope. ¿De qué manera un cíclope gigante, grande como una casa, podría ser útil a los demás? Ahora lo verás. Cuando se hizo de noche, cíclope se subió a una roca. Su ojo, para iluminar en la oscuridad, se encendió con una luz potente. La luz serviría de guía a los barcos. Para no chocar contra la costa. Haría algo útil. Nuestro cíclope, de ahora en adelante, será un cíclope faro. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora te estarás preguntando. Bueno, ¿y qué vamos a aprender a hacer? Pues hoy te voy a enseñar cómo crear un libro tan fantástico como este en la técnica de pop-up para que se levanten las piezas solas y nuestro libro adquiera una tercera dimensión. Los materiales que vamos a necesitar son tijeras o bisturí, lápiz, marcadores de colores, pegamento en barra o líquido, papeles de colores y cartulina en octavos o en tamaño carta. Manos a la obra. El primer paso es doblar la cartulina tamaño carta por la mitad, fijándonos bien de repisar por ambos lados para que el doblez nos quede mejor marcado. Haremos el mismo paso con cuatro hojas tamaños carta de cartulina. Para juntarlas vamos a usar pegante en barra o pegante líquido. Yo les recomiendo que pongamos una hoja de periódico o de diario en medio de nuestro doblez para evitar que se manche la hoja de abajo. Aplicamos el pegante si es en barra de centros a extremos. Esto nos garantiza que los bordes queden con suficiente pegamento y no se nos vayan a separar. Juntamos bien marcando por las puntas y repetimos el proceso con las cuatro hojas. Como podemos ver queda muy bien pegado. Ahora vamos a marcar y recortar la pasta que encuadernará nuestro libro o nuestra libreta. Dejamos aproximadamente 5 milímetros entre el borde de la cartulina y nuestras hojas de papel. Marcamos con un lápiz, doblamos y recortamos el excedente de la cartulina. En las casas de caja de caja de caja de caja de caja. Repetimos el proceso para la parte inferior aproximadamente 5 milímetros. marcamos y con la ayuda de la regla y el bisturí recortamos el excedente de cartulina verificamos que haya quedado bien la medida para nuestras páginas y si es ahí vamos al siguiente paso debemos pegar nuestras páginas a la pasta o la cartulina que acabamos de medir recordemos aplicar el pegante de centros a medios y utilizar una superficie para evitar que se nos manche nuestras páginas verificamos y como se pueden dar cuenta está bien pegar páginas juntas nos permite que la cartulina quede más gruesa y como debemos pegar partes adentro esto nos beneficia en nuestra primera página vamos a marcar en el centro un cuadrado de 14 por 14 centímetros con el marcador negro vamos a remarcar los bordes este será el cuadro de Mondrian para esto vamos a marcar las líneas horizontales y verticales que están dentro yo lo hice en una distancia aproximada de 2 centímetros entre ellas y las horizontales de aproximadamente 1 centímetro y medio para el cuadro más grande intenté que me quedara de 6 centímetros y después los pinté con color rojo amarillo y azul listo hemos terminado de pintar el siguiente paso es que copiemos ese cuadro de Mondrian en una nueva página y lo recortemos hay algo importante acá necesitamos dejar una pestaña inferior de aproximadamente un centímetro o un centímetro y medio esto es para que nuestra figura adquiera tridimensionalidad cuando la marcamos es momento de recortar muy bien verificamos funcionado bien copiamos las figuras no vamos a pintar los colores pero si vamos a doblar la pestaña inferior después doblaremos horizontalmente y vamos a recortar una diagonal donde se intersectan el doblez horizontal y el vertical como pueden ver este corte es muy muy importante porque nos permite generar la suficiente tensión para que al abrir las páginas de nuestro libro la figura adquiera las tres dimensiones es importante que peguemos por el eje central y la diagonal que acabamos de marcar aplicamos el pegamento solo en las pestañas muy bien vamos a recortar las figuras los rectángulos amarillos azules y el cuadrado rojo y los pegaremos en este cuadro que ahora tiene tres dimensiones los pegamos dando la forma del ciclope de nuestro cuento verificamos y ponemos de nuevo pegante en las pestañas que se hayan despegado para nuestra siguiente página el ciclope va a adquirir tres dimensiones y se va a salir rotundamente del cuadro así que lo dibujaremos por aparte y después lo vamos a recortar antes de recortar deberíamos marcar con un lápiz y el borde por donde queremos que pase la tijera y además una pestaña inferior que sea perpendicular al cuerpo de nuestro ciclope la dejamos aproximadamente de un centímetro o un centímetro y medio porque esta será la base y la pestaña que genera la tensión para que esta figura adquiera tres dimensiones doblamos por el centro recortamos en diagonal y hacemos el mismo procedimiento de la página anterior aquí estoy dibujando un par de ojos para que nuestro ciclope pueda elegir entre los que más le gustan deja volar tu creatividad y experimenta con diversas formas o buscar referentes de artistas que hayan dibujado ojos antes yo quise decorar un poco el papel para darle cuerpo a esos ojos que estaba seleccionando nuestro amigo ciclope tú puedes hacerlo también si quieres y acá de nuevo lo volví a dibujar ahora sobre una roca para que siga el hilo de nuestra historia repetimos los mismos pasos doblamos marcamos las pestañas y aplicamos el pegamento para que estas pestañas generen la atención suficiente y generen la tridimensionalidad al abrir las páginas es importante verificar que nuestra figura no se salga de nuestro libro de ser así al guardarlo en un maletín o algo por el estilo se va a doblar y se dañará ya terminé de pegar nuestro ciclope ahora dibujaré el fondo del paisaje el proceso es el mismo doblo una hoja por la mitad le saco una pestaña inferior corto en diagonal y dibujo lo que quiero que esté en el fondo del paisaje después de dibujarlo es tan sencillo como recortar y volver a pegar con el mismo proceso que hemos hecho durante todo el libro ya terminé de hacer mi paisaje y nuestro libro ya está tomando forma creo que es momento de dejar volar toda nuestra creatividad utilizar pinturas o marcadores y hacerle todos los detalles que queremos para que nuestro libro adquiera más personalidad como les parece deja volar tu creatividad y crea tu propio libro nos vemos en otra oportunidad ya 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 ya